Información en vivo desde la Plaza de Armas, lamentablemente la suerte hoy no acompañó a la selección peruana y los bolivianos nos ganaron 2 a 0. Vamos a consultar a la gente cómo ve este resultado. Señores, estamos en vivo para Exitosa. ¿Qué le pareció el partido? Muy malo, malo, muy malo. ¿No lo ha sabido plantear? Lógico, no se debe plantear. En cada partido cambia de jugadores. Son 23 jugadores que han cambiado sus titulares, diferentes jugadores. ¿Qué faltó, caballero? Falta prácticamente, que no se debe plantear el partido técnico. Que se vaya, que se vaya. Bien, vamos por acá. Caballero, ¿qué tal? ¿Qué le pareció el partido? No pasa nada. Tienen que volver a Areca, nada más. ¿Qué faltó? ¿Qué le faltó? Tal vez está la gente. Esperado, gol. Aún no podemos, después de 5 fechas, no podemos gritar el gol. Caballero, ¿qué le pareció el partido? Mal, mal, mal planteamiento de Reynoso y no tenemos idea de juego, como siempre. ¿Se debería dar un cambio en el técnico? Obvio, obvio. De todas maneras, un cambio de técnico para tener una idea de juego como lo teníamos antes con Areca. Vamos por acá, caballero. ¿Qué le pareció el partido? Lamentablemente no se logró el partido. El partido es totalmente malo. No tenemos un equipo, hemos entrenado prácticamente un desastre. ¿Qué espera para el partido contra Venezuela el martes? Ah, de este equipo no esperamos nada, porque realmente no hay jugadores, no hay jugadores. Vamos por acá ya, porque la gente se empieza a retirar, había bastantes hinchas aquí en los alrededores de la Plaza de Armas, pero ya se empiezan a retirar el caballero con su bebé. Una apreciación de este partido. Bueno, a ver, una lástima, pero ¿qué más se puede hacer? Nada más esperar. La hinchada es así, se pierde o se gane. Somos peruanos y hay que seguir adelante. ¿Qué espera para el martes contra Venezuela? Bueno, para el martes tiene que ser sí o sí acá, como siempre, acá tenemos que respetar la casa. ¿Qué le falta a Reynoso, caballero? ¿Qué le faltó? Más táctica, más táctica. Más táctica. Meter buena gente. No quiero que Reynoso se vaya. Así es, con estas reacciones entonces, sí, con los hinchas un poco pues tristes, ¿no? Por el resultado termina este partido esperando, por supuesto, cómo le va a ir el día martes a la selección que se enfrenta aquí en el Estadio Nacional contra Venezuela. Y la informa Janela Aguirre para los 95.5, exitosa la voz intera al Perú.